¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Hoy 31 de octubre, se celebra la noche de brujas. Así se ha llamado, como una tradición, pero realmente es el pleno equinoccio del otoño, llamado también el jerfés, los días de Lugnasa y Samali. Pero vamos a ver qué significa eso. Según algunos autores, cada vez son más las personas que alrededor del mundo están liberando su monstruo interior y están celebrando esta fiesta de terror o de Halloween. Cada año, aunque algunos países como Estados Unidos y México, de hecho tienen esta celebración bien establecida en su calendario anual, otros países apenas están empezando a adoptar esta costumbre de hacer lámparas de calabaza o de salir a pedir regalos con truco o trato. Quizás esta sea una festividad diferente como todas las que en este año han acontecido debido a la contingencia que hemos estado viviendo. Sin embargo, el Halloween, que más que una festividad es una época de cambio, es la víspera también de todos los santos, o del Día de Todos los Santos, que fue tradicionalmente un festival celta, conocido como el Samaín o el Lugnasa, que señalaba el inicio de la época del frío y el proceso a través del cual la tierra empieza a retirarse y a morir. Por eso, el tema central de esta fiesta o de este cambio es en esencia la muerte. Pero la vemos desde una perspectiva más positiva. También podría verse como el inicio silencioso de la vida. Sí es verdad que ahora la vida está en un proceso de silencio, porque la muerte en muchas circunstancias nos ha agobiado. Pero tenemos que ver esto como un cambio, aceptarlo con igualdad. Por tradición se cree que el Halloween también es la época donde los muros se dividen. El mundo espiritual y el mundo físico son más delgados. Esto nos da una buena oportunidad para honrar a nuestros amigos y a nuestros ancestros, que han pasado a mejor vida. Y podemos contar anécdotas y volver a vivir historias maravillosas sobre ellos. ¿Festejamos su vida con risas, con comida y diversión? Ciertamente no es una época de tristeza, sino una época para celebrar la vida con entusiasmo, por todos aquellos que seguimos en este planeta Tierra. El hecho de que los muros se dividen, el mundo espiritual y el mundo físico, y que sean más delgadas estas divisiones en estas fechas, hace que la gente de todo el mundo desea usar una variedad de herramientas para la adivinación, métodos para tener una visión fugaz de su futuro, o recibir algunos mensajes llenos de sabiduría desde el más allá. Porque el más allá está ahora más cerca que nunca, sobre todo en estas fechas. Por eso hoy me he dado a la tarea de sacar el tarot Halloween, moverlo tres veces para todos ustedes, y hacerle tres preguntas que nos ayuden a recibir este momento de cambio de una manera más sabia y de una manera más clara. Lo vamos a mover tres veces, una, dos y tres. Y lo vamos a abrir aquí sobre la estrella de cinco puntas que representan nuestros arcángeles Rafael, Miguel, Gabriel y Uriel, que son espíritu puro, agua, tierra, fuego y aire. En forma de abanico se coloca en la estrella de cinco puntas. Y según la energía de la mano izquierda, se sacarán dos cartas para la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo va a cerrar este año que ha sido tan difícil desde el mes de marzo? Quizás desde antes. Tengo ya la primera carta y me dispongo a sentir de dónde debo tomar la segunda. Aquí está. Muy bien. Teniendo estas dos cartas ya sobre la estrella, las voy a abrir, las voy a presentar a la cámara lo más que se pueda ver. Tenemos la invisibilidad, que también es la autenticidad. Y vemos un ser invisible. Este año va a cerrar de una manera muy distinta a todos los demás años. Vamos a volvernos invisibles ante el virus, las bacterias y todo lo que nos hace daño. Por lo tanto, no será una época tanto de festejo, sino de estar en casa, de cuidarnos. Y solamente de esta manera podemos celebrar la vida, que todavía muchos tenemos. Y honrar a aquellos que se han ido. Y la segunda carta es, el amor eterno. Aquel que traspasa las fronteras hasta de la muerte física. Más bien este cierre de año será, como estas fechas, para honrar a los que se han ido. Pedirles que desde el más allá nos sigan amando. Y amarlos, porque no se han ido. Siguen presentes en esencia, mas no en presencia. De esta manera, a través de hacernos invisibles ante los daños, y a través del amor eterno, debe cerrar este año, para que el próximo año pueda llegar a ser mejor. Muy bien. Vamos a tomar otras dos cartas para la siguiente pregunta. Donde la energía me lleve, ahí estará la carta. Muy bien. Me lleva casi a la parte del extremo de mi lado derecho. Y voy a tomar otra carta más, que siento ya más, en este lado izquierdo. Muy bien. Esta segunda pregunta es, ¿cómo va a empezar el próximo año? 2021. La primera carta es un caldero, sinergia y sanación. Habrá más química entre las personas. Habremos entendido que tenemos que cuidarnos. Y también habrá sanación. Probablemente una vacuna, un control de la enfermedad, medicamentos más efectivos. Bendito sea Dios, el año abre con sanación. Y la segunda carta, sobre el inicio del próximo año. El gozo. Vivir el aquí y el ahora. Tenemos que empezar a quitarnos esa máscara de miedo, ese monstruo interior que nos abobia. Y tratar de gozar la vida lo más que se pueda, aún con las contingencias que todavía van a estar presentes. Gozar en nuestras casas, a nuestra gente y lo que tenemos, para que el año pueda empezar de una mejor manera. Y la última pregunta. ¿Qué debemos de hacer todos para estar mejor en el tiempo que sigue? Tomamos las cartas, según la energía. La energía está muy presente en la parte media. Voy a tomar de este lado, que es en medio. Y la última carta, según me indica la energía, debo de tomarla de la última parte, acá de mi lado izquierdo. Me indica que la última carta tiene la respuesta de qué debemos hacer todos nosotros para estar mejor en el tiempo que viene. Primero, la carta de los ancestros. El legado y el amor de nuestro ADN. Venerar a nuestros ancestros. Aquellos de otras vidas o de esta encarnación presente. A los que ya se fueron y a los que todavía están. Esto significa venerar, querer y procurar a las personas mayores, que son todavía muy vulnerables. Entonces, debemos hacer eso con ellos para que estén bien ellos y también nosotros, porque son nuestro legado. Y la última carta. El invierno. Los agrado de hacer una pausa. Todo va a cambiar. Debemos de hacer una pausa para poder entender y adaptarnos a una nueva normalidad. Definitivamente es como el invierno, donde todo se detiene y en la primavera todo vuelve a comenzar. Lo que tenemos que hacer es vivir esta etapa de invierno con plenitud, para que así podamos salir adelante. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.